Mira Ian, esto es un nacimiento, ¿ves? Aquí están los reyes magos. ¿Ves? Todas las figuritas. Antes había hierba, pero ahora no dejan. Y es arena, ¿ves? Todo, las ovejitas. Mira, ¿no es? Bon, 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 bon. Y como hoy es Navidad, ahí está el niño. Mira, mira qué chulo. Protege a mi niño Ian.